Y es que son varios los sectores que este día han protestado. Tal es el caso de lo que ha ocurrido en el Centro Cívico Gubernamental, que tiene 72 horas de estar tomado. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? José Luis Castellano nos tiene detalles, José Luis. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Ramos, y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo da a conocer, bueno, son diferentes los puntos que este día han amanecido con paralización. Y sin embargo, aquí en lo que es el Centro Cívico Gubernamental, ya como pueden observar, fuertemente resguardado por la Policía Nacional desde horas muy tempranas que están aquí apostados. Y quiero mencionar que es a todo el alrededor del Centro Cívico que está la presencia policial. Alrededor de las 4 de la mañana, ellos ya pues se vinieron a apostar aquí. En horas más tempranas, alrededor de las 11, 10 de la mañana, se puso el ambiente un poco fuerte. ¿Por qué? Porque vinieron a levantar los carros que estaban aparcados a la orilla precisamente del Centro Cívico Gubernamental. Ya nosotros hasta aquí tenemos permitidos pasar, ya que no podemos ponernos cerca de lo que son los portones para poder dialogar con las personas que tienen esta toma a lo interno, que es precisamente una vez que inició la intervención en el Instituto de la Propiedad. Ellos mencionaron no estar seguros de que si iban a haber despidos o no y por eso ha iniciado esta paralización. Mencionando todo el alrededor de lo que es el Centro Cívico, está totalmente con policías. ¿Por qué? Ellos han denunciado, muy importante que mencionar esto en un principio, que no se les está permitiendo el ingreso ni de comida ni de agua. Hace unos instantes pues abandonaron de aquí del sector precisamente los encargados de dialogar por parte de la policía, o mejor dicho los voceros que están aquí presentes en esta toma, en esta paralización, porque si lo mencionaba en minutos más atrás, en horas más tempranas, sí se caldearon un poco los ánimos cuando muchas de las personas que están aquí a las afueras intentaban realizar lo que es pasar la comida a las personas que están a lo interno. Alrededor de 72 horas con esta paralización y al parecer la orden que tienen por parte de la Policía Nacional es permanecer aquí a las afueras de igual manera que no exista el disturbio y pues a ver ya una vez que inicie el diálogo con estas personas que tienen esta toma cómo van a proceder a soltar. No hay ningún tipo de trámite en las instituciones estatales que se ubican aquí en el Centro Cívico ya que está todavía lo que es esta toma. Bastante tranquilo el ambiente dentro de lo que cabe porque las personas en su mayoría están a lo que es al fondo de aquí del Centro Cívico y de igual manera solamente la valla que tiene aquí la Policía Nacional. Esto es parte de lo que se desarrolla desde este sector, compañeros. No sé si tienen alguna consulta. Si no, yo retorno con ustedes.